hoy es un día diferente vamos a subir un blog aquí con todos los muchachos que lo que tú quieres y antes hacíamos buen equipo pero ya no quiero jugar desde que llegó esa maldita perra no me gusta que hables así pero si es eso ya la revisé aquí todo el mundo se hizo una prueba pese a la negativa mire 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 mujer de quien azaroso a ver a ver qué pasó el burro va de segundo ok visto lo que pasa es que no tenemos que cambiar pero no me toca ya no te cambia era de sucia pero no de moja pero ya tocó ahora víctor el verde piano te dedique porque tú te viste así si no vamos a mojar mira explícame la diferencia para chicas para chicas yo no 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 ay dios mío arrepiéntete hijo del diablo santo dios venga ah los papeles dicen la persona que yo soy ah pues el mío es abatido cuál es el tuyo yo no soy así ni que arrogante arrogante ah pero yo estoy abatido que dice el tuyo dice el tuyo no hay que decirlo ahora ya si popular epaa y el de mi mujer viral viral antes y terminale el video de nosotros y yo te teo te teo te teo yo soy humilde mi amor bueno mi gente aquí estamos en la casa de los hi de los hi house miren a charlie de amelio aquí ay que peli como se llama la otra casa de la hi house esta versión de la baja house miren a charlie de amelio miren a charlie de amelio miren a charlie de amelio con el contrato de donkey donkey mavi لا no gracias no va a conseguir un tipo que pega con mi papelito como a batido miren hay un error en el juego hay un error en el juego y nadie me defiende hay un error en el juego hazlo de nuevo dégueguegueguegueguegueguegueguegue defiende mavistor hay un error ¿Quién es abatido? Yo soy el abatido Yo soy el abatido Abatido Hagan esos sonidos mi gente Venga, venga, venga Venga, 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 venga Uy, boludo, un profesor Déjame enseñar a la gente Víctor es el que más confianza coge No, yo no lo voy a permitir A un dedo le quites su mujer No, es eso que le doy a usted Y a usted le quites su mujer Yo le doy una luz Si tú lo mantienes en secreto Que tú lo tienes más grande que yo, está todo bien ¿En secreto? Mi amor, mi amor Yo le he escrito a Alec Carlos y te he escrito a la tuya también Oye, mi amor El único que tiene es ese grande ¿Memocha? Claro que no Yo dije ahora Defiéndeme tú ahora Yo dije ahora Me siento tranquilo Al público que tenemos ahí afuera Al público que tenemos ahí afuera Para escuchar el público que tenemos ahí afuera Una uña a los muchachos Señores Señores, ya llegó la estrella que faltaron Señores, estamos completos Ok Ahora sí Ahora sí vienen los chidos Un beso mi amor De nuevo Repítelo Mira, si deja a Víctor Víctor hoy me quiso mucho Oye, Víctor me quiso mucho a mí Después a Julio y ahora a ti Oye Oye, ya sé Huelen a rica Es verdad, es verdad Tienen de fuera, dígale Es a 3 dólares ¿A qué? Entonces el juego consiste en lo siguiente Vamos a comenzar allá arriba Vamos a tener todos una carta de harina Vamos a hacer un círculo Yo se lo paso a él Se lo paso a ella Sucesivamente Vamos a hacer 3 rondas Eso es lo que van a determinar El orden en que van a comenzar este juego Es sencillo Lo principal es hacer un zig zag Aquí de conos Rápido sin la pelota Rápido Rápido ¿Cómo vengo? ¡Ey! 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 ¡Oh! Después va a seguir de largo Hacia allá Ahí te van a pasar la pelota Y tienes que incestarla Hasta que no le inceste No puede seguir avanzando Entonces Después que usted se pare de ahí Si se cayó Que le inceste o lo que sea Le van a poner una selección de A y B Luego Usted se va a parar aquí en esta línea Aquí, perdón Va a poner las esponjas Va a tratar de incestarlos todos Si lo incestan todos Entonces no le hacen cualquier pregunta en general Ok En caso de que falle Entonces le toca la pregunta Ok Se va a indicar cuál es el siguiente paso Encontrar en la piscina que tenemos allá La pelota que tiene su papelito Hay muchísimas pelotas Ok Hay una pelota que dice Ejemplo el tuyo que fue Abatido Abatido Que fue abatido Entonces tú vas a buscar la pelota dentro de la piscina Que dice abatido Ok, ok Luego te sales Y sales por ahí Por esa parte del calle Tiempo en boca Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Yo ojalá lo va a pasar Visto ¡Ahhh! Como hacen Me va a buscar en boca Yo solo lo miro, señores Más rápido Venga, es rápido con latitud Yo no puedo hablar, Víctor, porque toqué babas. La prueba es negativa toda, la que te hicieron. Gracias a ellos. Agradece que le hicieron. Gracias a todos los días. Mira, el video, editor, empiezámoslo. Aquí todo el mundo se hizo una prueba, pese a este, y hago negativa. ¡Esto! ¡Vamos! ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pum! ¡Pregunta! ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo se acabó la Segunda Guerra Mundial? En el 1845. No, cierto. ¡Falso! Bueno, ¿cuándo fue? En el 1905. ¡Ah! 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 ¡Ve! 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 ¡Está cosido, luego! ¡Uno! ¡Dos! ¡¿Qué pasa? El mío no está aquí, tíramelo Abatido Lo grande es que yo le digo orgullosamente Abatido Oye, me ha hecho trampa Oye, me ha hecho trampa Algunos centímetros más tarde No cabe duda que es un estúpido Oye, no aparecía el mío Me hicieron trampa El mío no aparecía y después apareció Vamos a ver, vamos a ver aquí los huevos que le tienen a mi novia En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Atención, voy a hacer una declaración Esta es la única vez que voy a permitir Que le peguen huevo a mi novia Eres un enfermo amigo ¿Y qué le dio a mi mujer? ¿Qué pasó? A mi quiero ir a ella ¿Por qué? Dejame la oreja 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 En el ojo ¿El huevo? A ver No, no, él No, mira, mira Voy a, mira Yo estoy viendo los ojos colorados Comenten debajo Estos ojos rojos ¿Qué ustedes creen que es? Elbel, ojos rojos de Víctor ¿De qué son? Bueno, bueno Mira, te dicen Uy califa Ten cuidado Víctor, tú eres un tipo sano Cristiano Mi amor No, no, no Ven, que tú y yo Tenemos que hablar ¿Qué pasó? ¿Por qué cogiste miedo? Me puse el juego ¿Qué pasó? Yo no quiero ser el juego Pero ve acá Ve acá Yo le había dado permiso Al tipo para que te pegara el huevo Esta información vale millones Yo lo quiero Hey, hey, hey Camila y Víctor It's a thing It's a thing Camila y Víctor ¿Qué es lo que tengo atrás? Vaina de huevo Vaina de huevo Miren, ese niño es mongolito Venga, venga 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 Metan a este hombre para acá Venga 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 Rompala Venga 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 Comenten debajo ¿Qué tenemos que hacer a los tiktokers? Que esto no es justo Los youtubers Hay que hacer una bata Oye, oye Unión de youtubers ¿Qué eres tiktoker a los youtubers? Tiktoker Habla ahora Tiktoker 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 Habla ahora Hay que hacer una bata Tiktoker 100% ¿Qué falta? ¿Qué falta? Las ruletas de chocos ¿Qué? Vinagre Vinagre Romo Vinagre Huevo Ponen la bola Yo tengo la bola ¿Cómo es? Tú ponen la bola Yo no la ponen Aquí se están usando palabras muy raras Ya, Víctor Le toca El 26 Busquen el 26 negro ¿Qué es eso? 26 negro No, que no me ve cool cool No, que no le tocó No, es mío Dale Hazme, Víctor 1, 2, 3, 2 Chuck, 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 Chuck Chuck, Chuck Chuck, Chuck Chuck, Chuck, Chuck Chuck, Chuck ¿Qué es? Leche Leche Ya es rico Y a Karol le toca Yo creo que ya vamos a pintar Una, dos, tres Dale que tú puedas Eso no huele nada bien No, 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 siete No, 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 siete Bobo Es un alcohólico, es un alcohólico Es un alcohólico Es un alcohólico Tiempo, 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 tiempo Yo creo, youtubers, que no es justo Que Elber no es borracha todita Y no se beba uno Que se lo beba, que se lo beba Que se lo beba, que se lo beba Espérate, espérate, ¿qué habla el jefe? Se tiene que beber uno a Elber sí o sí Tíralo y yo le doy vuelta, Vitor Y el suspenso, Elber Sánchez Se bebe un vente negro Vente negro Está comprado, está comprado esta ruleta Que se preparen los tiktokers Que desde ahora vamos a armar el plan Para quitarlo a un video venganza La gente tiene que comentar debajo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comenten Comenten que le vamos a hacer la medida Porque Julio es profesional en esto Él es el que lo va a editar Nosotros no vamos a editar Para que él lo edite Tengo que ver un bajo desgraciado Vamos, dale Te estoy diciendo, te estoy diciendo hay algo aquí Hay algo aquí, Vitor y Camila comenten debajo Para nosotros pasarla mejor Nosotros quitamos los celulares Ok Entonces, prácticamente Vayan echándalos hasta irse Venita Espérate que esto, esto YouTube nos gusta Agregamos los celulares ya Ok Nos vas a quitar los celulares aquí Se nos vamos a esa c*** Mentira Ven Elber, ven Tienes que ser YouTuber por 10 segundos No amigo Despide un video de YouTube, vamos Bueno mi gente, esto es todo por hoy Suscríbanse Y ese algo Él sabe Ay mi gente, esto es todo por hoy Suscríbanse Den like Comenten ahí, Vitor el pendejo Porque me dieron una crema y estaba llorando 100% El que llegó hasta el final Vitor el pendejo tiene que comentar Exactamente Entonces Ya nos vamos, chao Vayan, vayan al canal De tu Tintoker RD Vayan ahí Que ellos hicieron un vlog también Es lo mismo Es que yo dije Son los mismos los dos Ay mi madre Wow Que huevo Tu Tintoker es el favorito Comenten Comenten Él fue para Carlos por equivocarse Tu Tintoker es el favorito Lo tiene, lo tiene, lo tiene Hey, 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 hey El uno al día es para mí, está allá abajo Destrucho 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 ¿Eh? Pero puede tener en ningún lado ¿No tiene el C? ¿No tiene el C? ¿No tiene el C? Yo quiero agua así ¿Qué toma de tierra? Un hotel, un hotel, un hotel Un hotel, si tú quieras ¿Por qué dure que? Esperamos Pichacolada ¿Tú quieres una pichacolada? Pichacolada Ok ¿Tú crees que tenga ganado? Él nos pide casi Él nos pide casi Es una mansión Carlos Es una mansión Es una mansión Sí